Creo que le estamos pidiendo mucho a mi sobrino, no entiendo. ¿Cómo hizo para que le dieras bola? ¿Qué está... ¡Peter! ¡Peter! Ah. Ay, pero... Pero si me besa, yo le voy a poner la boca así. No, si te besa, la tienes que esquivar. Pero no te preocupes, que parece que yo voy a tener todo grabado en mi celular. Gracias por venir a celebrar conmigo mi cumple. Sé que antes hemos tenido algunos problemitas, pero... Esta era la Kimberly del pasado. Ahora soy una nueva Kim. Y eso se lo debo al amor. El amor, dice... Eso. Creo que le estamos pidiendo mucho a mi sobrino, no entiendo. ¿Cómo hizo para que le dieras bola? Solo fue el mismo. Así quiero que quieran a Happy.